Función, sexta serie en 1200 metros y van quedando todos listos Bandera roja, se fueron, no, es regular Rápidamente el comando lo está buscando, England Express por el centro, Azul Tech y también Victor Godeven Victor Godeven, dominando el comando ligeramente, vuelve a la carga adentro, England Express, afuera Azul Tech está en la batalla Después tenemos moviéndose a My Lord Dante, más atrás está Optimus Daddy, 800 metros, el comando lo está buscando ligeramente Azul Tech por fuera, por dentro, tenemos accionando a England Express, Victor Godeven en el medio, sacando candela A seis cuerpos, trata de capitalizar el tren, My Lord Dante en el quinto lugar está Optimus Daddy Cuando ya vienen a buscar el último cuarto de milla, Victor Godeven Está por delante ligeramente, Azul Tech por fuera y por dentro, England Express Y My Lord Dante, acercándose en la cuarta colocación Victor Godeven dominando el comando, My Lord Dante Cubriendo el terreno afuera, de atrás viene Optimus Daddy, Azul Tech en el centro Adentro está England Express, Victor Godeven, despegando con tres cuerpos de ventaja Optimus Daddy, entra segundo, gana Victor Godeven en segundo, Optimus Daddy Después My Lord Dante, England Express, más atrás va llegando Azul Tech Después va finalizando el ejemplar Don Indy con Connelly La... 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 La...